El Hotel Praga Medellín ofrece alojamiento en Medellín. El Hotel Praga Medellín proporciona conexión wifi gratuita en todo el hotel. El Parque de Poblado está a 1,5 kilómetros del Hotel Praga Medellín, mientras que el Parque Lleras se encuentra a 1,9 kilómetros. El aeropuerto Olaya Herrera, el más cercano al alojamiento, se halla a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com